bienvenido a un nuevo video de SIEPONLINE.COM se graban ahí a 1080, 240 bueno, eso no fue lo que yo decidí pero bueno, vamos a ver si sale bien si no, lo hacemos de nuevo bien mi gente, el día de hoy, una parte del curso de compras por internet desde la República Dominicana esta vez nos vamos a enfocar en una cosa y es en cuánto nos cobra Ebay por vender un artículo recuerden que estoy aquí en Europa así que algunas cositas pueden cambiar dependiendo del país donde usted se encuentre y la idea aquí es hacer un ejercicio desde un punto de vista realista de cuando vendemos algo en Ebay cuánto nos cobra Paypal cuánto nos cobra Ebay por la publicación y al fin del mes cuánto nos cobra Ebay por todo lo que hemos realizado porque en Ebay te cobran por publicación y luego te cobran al momento de vender al final del mes por la totalidad de cosas que ya has vendido entonces vamos a hacer este ejercicio voy a tomar un ejemplo real le voy a aplicar cada cosa y este es un video prácticamente explicatorio vamos a grabar nuestra pantalla ok, nuestra pantalla la vamos a grabar en 3, 2, 1 grabando pantalla bien, tenemos dos cosas tenemos en la derecha si ven aquí el artículo de Ebay que yo vendí que es un Google Pixel 4XL de 64 GB que se puede ver ahí y por ejemplo yo puse el artículo con un precio de 395 euros y un envío de 16 euros entonces este es el total en el cual se vendió el artículo si pueden ver aquí 21 con 10 es la fecha 21 de octubre de 2020 es la fecha en la cual se vendió finalmente el artículo este artículo no estaba en subasta este artículo bueno, este artículo si estaba en subasta no estaba en comprarlo inmediatamente entonces hay ciertas ciertas tasas que van a variar ciertos cobros porcentuales que hace Ebay que puede variar dependiendo del tipo de publicación que usted haga en este caso fue una publicación en subastas si se dan cuenta yo vendí el artículo en 395 más 16 entonces veniendo aquí a la izquierda en mi Excel aquí tengo todo detallado vendí el artículo entre 195 más 15 y hice un total de 410 ahora vamos a ver aquí la comisión de Paypal dice que fue 19.49 como yo pude calcular esto bueno, yo vine aquí a Paypal y en mi cuenta de Paypal yo vi cuánto yo recibí neto por la venta de mi Pixel si se dan cuenta 411 euros fue la venta total aproximadamente eso fue lo que yo recibí y me descontaron 20.49 para un total de 390.51 entonces en total yo obtuve 390.51 fue el total que yo recibí en Paypal eso quiere decir ya pueden ver rápidamente ahí que la comisión de Paypal fue de 19.49 ese fue el total aquí dice 20.49 pero no sé a qué se debe aquí me pusieron un euro de más y aquí me pusieron un euro de más también en todo caso yo lo calculé y neto me dio que Paypal me quitó 19.49 el siguiente tenemos comisión ebay para el fin de mes entonces al fin de mes ebay me cobró 32.84 como les dije es un cálculo que ebay hace el fin de mes para ver todo lo que usted vendió y cobrarle en base a todo lo que usted vendió esa parte entonces una cosa es la comisión de ebay y otra cosa es la comisión de Paypal esta es la comisión de ebay basada en todo lo que usted vendió durante un mes si usted dan cuenta como yo me di cuenta de eso aquí dice un pago enviado automático que yo lo tengo claro a fin de mes a ebay gmbh por 32.84 por ejemplo entonces 32.84 me hace a mí un total de 52.33 que fue todo lo que me cobraron entre estas dos compañías por yo publicar un artículo en 410 euros en 20 entonces a esto por ejemplo vemos que el total real que yo obtuve por vender un artículo de 410 fue 357.67 ya ustedes saben entonces ahí si se dan cuenta yo tuve una pérdida que muchas veces la persona no la calculan de 52.33 que se podría decir decir que es para esta transacción un 12.76 por 100 me cobraron de comisiones entonces lo que yo hago es cuando yo quiero vender un artículo en ebay yo el precio que yo quiero el precio del artículo que la cantidad que yo quiero obtener yo simplemente la multiplico o le saco un 12 un 13% y a ese 13% se lo sumo al precio original para que más o menos cuando yo vende en ebay me quede el artículo en ese precio por ejemplo si yo quiero vender tengo aquí otro ejemplo no lo tengo aquí mostrado pero les puedo mostrar brevemente aquí yo tengo un ejemplo que yo vendí por ejemplo un iphone 6 por ejemplo el iphone 6 yo realmente lo que quiero era salir de él 45.50 más 8 euros vendido entonces haciendo el mismo ejercicio vamos a ver en cuanto me gustaría cuanto yo pudiera vender ese álbum entonces aquí por ejemplo tengo 8 y el iphone lo vendí en 65 en 45.50 perdón fue en subasta 45 50 ok mira entonces la comisión no se me ha calculado obviamente y el ebay tampoco se me ha calculado bueno la comisión de paypal si ya la puedo tener si yo vengo aquí a la página la comisión de paypal por la venta de ese iphone ahí está paypal me pagó 51.60 53.50 que fue el precio de venta ahí está y paypal me quitó 1.90 sería 51.60 entonces la comisión de paypal sería la cantidad menos 51.60 eso me cobro paypal mirenlo viendo lo dice 1.90 1.90 por esa por esa cantidad entonces a fin de mes la comisión de ebay no la puedo calcular todavía pero y ahí podemos ver que solamente por lo de paypal solamente por lo de paypal ya ellos me han cobrado me han cobrado 3.55% en comisiones sobre esta venta son ejercicios sencillos por el momento un iphone que yo lo vendí en 53.50 por el momento tengo 51.60 obtenido por la venta de este iphone ya por ejemplo el ejercicio inverso por ejemplo si yo quiero vender un artículo recuerden que vamos a tomar como referencia 12.76 si yo quiero vender un artículo si este mismo iphone vamos a hacer el ejercicio con el iphone yo lo quiero vender en 70 euros por ejemplo con el envío gratis yo quiero por ejemplo calcular en cuanto tendría que venderlo entonces yo lo que vendría a ser lo siguiente yo vendría precio monto requerido vamos a llamarle así vamos a decirle 70 cuánto que yo quiero 70 entonces cuánto yo lo tengo que vender para obtener estos 70 vamos a tomar que las condiciones son 13% aproximadamente yo vengo y digo bueno me cobran aproximadamente un 13% yo vengo y digo que a esos 70 vamos a decir esos 70 me lo multiplique vamos a poner por este porcentaje que tengo aquí y ya yo sé por ejemplo que a mi precio original les tengo que agregar 8.93439 que es 39 por ejemplo que es el total real que yo voy a tener que obtener de ebay para cuando me hagan todos los descuentos quedar entonces en lo que yo necesito en lo que yo requiero que son los 70 euros bueno entonces ha sido un ejercicio más o menos sencillo para que ustedes entiendan cómo se mueve esto de vender en ebay y si tienen preguntas me las dejan aquí en la caja de comentarios si les gustó el video denle like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olviden suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima gracias